Hey hey gente querida sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal familia el día de hoy le traigo un contenido que la verdad está súper interesante y bueno tengo pensado traer la continuación diariamente si dios lo permite sin embargo tengo para decirle que como aún estoy un poco enfermo me tomé la molestia de traerle el vídeo pero con otra voz pero nada bro te aseguro que el vídeo está súper interesante así que sin más que decir empecemos con este vídeo todo comienza con una persona diciéndole a su empleado que considerando su educación y experiencia laboral no cumple con los requisitos para este puesto sin embargo considerando que es un viejo amigo del señor de u se asegurará personalmente de mantener un ojo si hay un puesto adecuado la persona que prácticamente está siendo despedida no tiene mucho que decir y sólo le queda aceptar los términos y por lo tanto sólo menciona que está bien esta persona con cuyo aspecto de caído y ojos pálidos es nuestro prota el señor le sigue mencionando que si hay una oportunidad adecuada en el futuro definitivamente se pondrá en contacto con él pero como ahora tiene algo que hacer se retirará mientras la chica se disculpa por lo sucedido y como forma de sinceridad le pregunta al chico si puede llamar un coche para él el chico agradece pero le dice que no es necesario ya que caminará mientras se retiran el chico logra escuchar claramente como ellos están hablando a sus espaldas burlándose de él por haber terminado en una universidad mediocre al escuchar esto sólo le queda mirar que prácticamente a los ojos de los demás él no es nadie además sabe que esta fue su última oportunidad más tarde mientras nuestro prota mina a la parada del metro nos menciona algo que ya sabemos y es que se ha convertido en un fracasado y sería mejor si esta vida acabará en ese momento todas las luces se apagan y todo el lugar queda oscuras en completo silencio nuestro prota mira hacia varios lados para saber si hay alguien cerca pero se da con la sorpresa de que no ya que no puede ver ni escuchar a nadie de repente el chico se percata de una luz que rodeaba a un cubo quien informa que el informe del sistema de consumo y los paquetes de regalo para novatos se están activando y mientras se forma algo a los pies de nuestro prota la voz extraña le informa que utilizará todos los puntos de consumo acumulados anteriormente para cumplir un deseo por lo tanto la voz extraña la cual proviene de un sistema le pide a nuestro prota que por favor pida un deseo el chico con todo esto se encuentra asombrado tanto así que no saben qué creer pero si de algo está seguro es que quiere comenzar y buscar convertirse en un ganador en la vida y por lo tanto no le importa si es real o no lo intentará y es así como le pide al sistema que quiere comenzar desde cero y buscar la forma convertirse en un ganador en la vida el chico al decir esto cae en una especie de vacío sin límite pero al abrir los ojos se queda con esta cara al darse cuenta que se encuentra en un tren pero lo más sorprendente de todo es que por medio del vidrio se logra ver a sí mismo y se da cuenta que se ha hecho más joven lo cual le resulta difícil de creer el chico verdaderamente está más joven y quedándose a pensar se pregunta que si podría ser que ha retrocedido en el tiempo lo cual es lo más lógico luego de confirmar sus sospechas al mirar hacia su costado el prota se percata de esta hermosa chica cuyo nombre es Chen Yanfei quien escuchó el susurro del chico y por lo tanto le pregunta que si estaba hablando nervioso por tal belleza que le ha tocado responde que no estaba hablando pero sí que quería preguntar dónde está en esto mientras el chico se pregunta el por qué su diosa del instituto está sentada frente a él el prota termina entendiendo todo cuando se percata que este día es 3 de agosto de 2013 donde anteriormente sucedió algo inesperado y es que el chico recuerda que anteriormente en este mismo día cuando se encontró con Chen Yanfei quiso seducirla pero de una forma no muy cortés tanto así que por su forma de expresarse la chica lo malinterpretó como un pervertido y terminó llamando a su novio Pan Shaohang quien le terminó dando una paliza al volver al presente el chico nos dice que este recuerdo vergonzoso es demasiado insoportable para siquiera pensar en ello porque ahora que lo ve de esta forma se da cuenta cómo era él hace más de 10 años el chico para calmarse y no pensar en esto decide levantarse y buscar unos fideos instantáneos pero al pasar por el lado Pan Shaohang el mismo pregunta el por qué presumir de un plato de fideos el prota simplemente lo mira y piensa que el joven maestro de la familia Pan es tan arrogante como siempre y si fuera su antiguo él probablemente discutiría con Pan Shaohang pero no hay necesidad de hacerlo ya que no es el mismo de antes no obstante mientras preparaba sus fideos instantáneos vemos como una ventana se presenta ante él la cual le informa al chico que la función de deseo se desactiva permanentemente pero a cambio vemos como el sistema de consumo se activa oficialmente mostrándole así todos sus atributos y habilidades además el sistema le da una pista muy importante la cual es el núcleo del sistema quien consiste en obtener experiencia a través del consumismo para que pueda actualizar cualquier atributo y habilidad sorprendido por todo esto el chico nota todas sus habilidades y atributos pero hubo una en particular que le llamó la atención y es la de conducir ya que aparece como habilidad de nivel 1 y de nivel 3 el chico al fin de cuentas no le da mucha importancia a esto ya que se emociona con tan solo pensar que ganará dinero mejorando sus estadísticas y habilidades ya que si puede actualizar todos los atributos al nivel 5 definitivamente se convertirá en una élite esto le resulta emocionante al prota ya que antes él era solo un miembro ordinario de las masas pero ahora eventualmente es completamente diferente al volver a la realidad el chivo se encontraba a su costado le pregunta si ya has terminado y acosa al flota afirma mientras se dirigía a su asiento dice que gastar dinero no es el problema pero no tiene ni para una buena cena y necesita descubrir cómo hacer ese primer cubo de oro al llegar a su asiento nota que Kepan Xiaohang le propone a Chen Yanfei ir al vagón del comedor para una comida elegante y agradable la chica rechaza su propuesta y le menciona que va a comer fideos instantáneos pero como método de convencerla el chico le recuerda que su madre no aprueba que le trajera esas cosas mientras la chica le aclara la diferencia entre ella él y su madre el prota no aguanta más y termina soltando una carcajada esto molesta a Pan Xiaohang ya que el prota no tiene permitido reír de lo que hacen y mucho menos si se trata de él y su novia sin embargo Pan Xiaohang termina siendo callado por la chica quien le pregunta que si no la va a dejar disfrutar de unos buenos fideos estas cortas palabras fueron suficientes para que el chico quisiera irse al vagón restaurante a comprar bocadillos ya que al parecer se molestó un poco con las palabras de la chica el prota mientras disfrutaba de sus fideos instantáneos nos confiesa que cualquier comportamiento de simplismo inoportuno solo ayuda a tu oponente y ante esto no evita reírse ya que Pan Xiaohang está siguiendo su antiguo camino el cual no le gusta para nada ni a él ni a la chica unos minutos después la señorita Chen se siente un poco triste ya que llegó demasiado tarde y los aperitivos estaban agotados el prota de buena manera le ofrece un paquete de muslos de pato que todavía tiene cosa que despierta el interés de la chica quien pregunta cuánto costaba ya que lo quiere comprar a lo que el prota sinceramente le dice que son 2 yuanes y 50 centavos el precio original justo y cuadrado la chica al no tener cambio le menciona que le dará 3 yuanes sin cambio cosa que es muy amable por parte de la chica pero mostrando amabilidad nuestro prota le ofrece media naranja como compensación a la chica esto le parece perfecto y sonriendo dice que no esperaba que el prota fuera tan considerado pero si el prota es considerado es porque los dos son amantes de la comida pero el prota no puede negar que la chica se ve hermosa cuando sonríe en ese momento su conversación es interrumpida por pan xiaohang quien molesto no puede creer que él estuviera dispuesto a comprarle a la chica incluso todo el vagón sin embargo no sólo no acepta su propuesta sino que la chica aceptó la naranja a medio comer de nuestro prota lo cual le parece irrazonable sin mencionar que le vendió una pata de pato rota con la idea de consideración lo cual le parece una ofensa ya que se ofreció a llevarla al vagón restaurante y la chica se negó molesta por el berrinche y lo irrespetuoso que está haciendo pan xiaohang la chica se pone de pie y le pregunta que si acaso tuvo en cuenta sus sentimientos además por culpa de ese berrinche la chica se da cuenta que no son para nada compatibles y por eso le pide que no la moleste más y así se retira pero sólo para botar la basura esta situación deja completamente a pan xiaohang en vergüenza cosa que lo molesta bastante pero ahora sin la chica presente él puede hacer lo que quiera con el prota y es por esto que lo agarra de su camiseta y lo lanza hacia el suelo esto mientras dice que todo es culpa del prota este simple y pequeño empujón deja a nuestro prota en desventaja ya que no esperaba que su cuerpo de 18 años fuera tan débil sin embargo esto es algo muy bueno para él ya que estaba preocupado por cómo y de dónde vendría su primer valse de oro aunque ahora es innecesaria ya que tiene pensado escoger a pan xiaohang como su benefactor momento después vemos como el prota está siendo atendido por esta persona el cual dice que el muchacho está severamente golpeado y esta situación es crítica ya que por lo que ve está en coma profundo y debido a los moretones que fueron provocados por el golpe el próximo destino del prota es el hospital el sistema por su parte le indica al prota que hay contusiones en brazo izquierdo y muslo fractura del cartílago nasal y sangrado no obstante para que pueda que podamos entender lo que sucedió aquí nos devolvemos 10 minutos antes donde pan xiaohang no se contuvo y le dio una paliza lo que sucedió hace varios minutos fue que después de ser empujado el prota lo llamó inútil con esto el prota busca que el chico pierda el control ya que al igual que en su vida anterior pan xiaohang solo sabe resolver problemas con los puños al escuchar que lo llamaron inútil pan xiaohang se molesta lo toma de la camisa y lo amenaza a que vuelva a decir lo que acaba de escuchar el prota sin titubear le menciona claramente que lo acaba de llamar inútil y como forma para que pan xiaohang explote más rápido le da las gracias ya que si no fuera por su ayuda el prota nunca hubiera pensado en cómo lidiar con la señorita chen esta fue la última gota que derramó el vaso ya que pan xiaohang no aguanta más y procede a darle una tremenda paliza delante de todos los presentes sin embargo cuando pensaba dar el último golpe es detenido por la señorita chen junta que está haciendo y le pide que se detenga esto sí que fue inesperado para pan xiaohang quien inmediatamente se detiene y quiere explicarle lo que está sucediendo preocupado el chico mira al prota y se da cuenta de que todo fue planeado por él cosa que realmente ahora no sirve de nada ya que es demasiado tarde y la chica lo encontró con la mamá no en la masa nuestro prota feliz por lo cometido simplemente sonríe para luego decir algunas palabras y terminar inconsciente y claramente ante esta situación la chica desesperadamente llama un doctor volviendo al presente vemos que las personas que estaban presentes le explicaban al oficial que todos esos golpes fueron provocados por pan xiaohang el cual luego de que la chica fuera a botar la basura comenzó a agredir a nuestro prota agresivamente sin mencionar que ni siquiera pudo ser detenido la señorita chen al escuchar todo esto quiere echarse un poco de culpa ya que si no fuera porque el prota se involucró por ella nada de esto hubiera pasado al saber que hay muchos testigos en su contra pan xiaohang confiesa que fue él quien pegó primero pero el prota se burló de él a propósito y no tuvo más opción el oficial sin creer nada de lo que el chico dice le pide que ya basta ya que todos los hechos han sido expuestos además él tenía que considerar las consecuencias antes de agredirlo por lo tanto no debe de creer que tener dinero le permitirá intimidar a los demás y para empeorar las cosas si algo le pasa a nuestro prota pan xiaohang no podrá escapar de su responsabilidad lo que pan xiaohang ha hecho es ilegal y probablemente acabe pero al imaginarse esto rápidamente le pide ayuda a la señorita chen sin embargo consciente de lo que ha hecho pan xiaohang la chica rechaza su pedido ya que no quiere ayudarlo en lo absoluto el chico quedó impactado por esto pero rápidamente reacciona para tomar su teléfono y llamar a su padre el cual lo ama tanto que definitivamente encontrará la manera de ayudarlo al contestar pan xiaohang empieza a contarle todo lo que le ha sucedido pero mientras lo hacía todos en el lugar se percatan de que el prota se ha despertado esto alegra alegra a la señorita chen quien rápidamente se le acerca toma su mano y le pregunta sobre su estado nuestro prota ante la hermosa vista que le ha regalado la señorita chen se sonroja bastante y termina teniendo un derrame nasal lo cual preocupa a la chica ya que no sabe por qué la nariz del prota está sangrando el prota le dice a la chica que está bien y piensa que realmente la señorita chen es una diosa y cree que nadie podría resistirse a ella la chica se alegra de que el prota esté bien y le menciona que están casi en la estación para cuando lleguen irán al hospital a verificar su estado nuestro prota le menciona nuevamente que está bien pero cuando la chica le dice que le falta un diente el prota piensa que perder un diente no es nada ya que estaría más preocupado si fuera solo un rasguño y dice esto porque piensa ponerlo a su favor ya que menciona que de repente el chico lo atacó y saltó de manera unilateral y como va a tener un examen médico denunciará todo esto a las autoridades dicho esto la chica se pone a pensar que pan xiao hang y no entiende como pudo atacar violentamente a un extraño de esa manera y no sabría qué hacer si algo malo sucediera la chica en ese momento se percata de que el prota está saliendo y rápidamente lo ayuda para que no se caiga nuevamente el prota se apoya un poco contra ella y le agradece ya que aún siendo la diosa de la secundaria además de ser hermosa es muy amable la chica al enterarse de que el prota también esté segundo de la secundaria se asombra y dice que no le extraña que le resulte tan familiar el chico sonríe un poco ya que la diosa realmente lo recuerda y se siente doblemente honrado sin embargo como la chica dijo antes él debería hacer más ejercicio en el futuro ya que estaría bien que le den una paliza a él pero al menos debería tener la capacidad de proteger a la chica a su lado dicho esto los dos pasan un rato muy agradable y cabe decir que se pudieron conocer un poco más dice el dicho que uno cosecha lo que siembra y pan xiao hang cosechó lo que hizo ya que puede ser detenido por mudo por mucho tiempo sin mencionar que un solo diente pudo escalar este asunto a un caso criminal pero como dice el dicho si caminas a menudo junto al río tus zapatos eventualmente se mojarán y por lo tanto espera que ese chico cambie su temperamento violento para que no haya más problemas como este luego de esto pasamos dentro de la habitación del hospital donde el prota se termina despertando pero al no saber dónde está le pregunta a la enfermera si está en el cielo la enfermera sabiendo a qué se refiere le menciona que esta es una sala privada especialmente preparada para él provista de los mejores medicamentos y tratamientos por lo tanto puede estar seguro de que se pondrá bien el chico al saber esto agradece a la enfermera por su arduo trabajo mientras la señorita chen sonreía más tarde el chico se encontraba observando sus atributos y experiencia y se da cuenta de que que no ha ganado más puntos de experiencia lo cual lo pone en duda ya que no sabe por qué y es por esto que se pregunta si las tarifas de hospitalización de estos días no se convertirán también en puntos de experiencia antes de que pueda siquiera responder su propia pregunta sus pensamientos son interrumpidos por la señorita chen quien le menciona que ha vuelto sin embargo al momento de hablar con él el prota nota que la chica lo llama amigo y es por esto que le pide que cambien la forma de dirigirse los unos a los otros ya que llamarlo amigo todo el tiempo se siente incómodo para él palabras con las que la chica concuerda quien le dice que entonces lo llamará el tipo duro el prota pregunta si se está burlando de él intencionalmente ya que si es así el tipo duro va a estar triste esto mientras recuerda que en su vida anterior tuvo muy poca interacción con la chica y solo escuchó que su boda fue todo un gran acontecimiento ella es tan bonita y simpática con una buena personalidad y tiene que agradecerle a Pan Shaohang por darle una oportunidad tan buena no obstante la chica chica informa al prota que sus padres estarán aquí pronto pero antes de que lleguen quiere saber si pueden intercambiar números de teléfono el chico no tiene problemas con esto ya que tener el número de la belleza número uno es un gran premio para él mientras intercambian números los familiares de la señorita chen y los familiares de Pan Shaohang se encuentran llegando a la sala donde se encuentra nuestro prota al llegar padre e hija están felices de verse pero el que no está tan feliz es este señor quien con su calva se inclina ante el prota y le pide disculpas este señor es el padre de Pan Shaohang el cual se echa la culpa por no disciplinar a su hijo adecuadamente y es por esto que su madre y él han venido a disculparse con el prota el chico le dice que no es necesario inclinarse ya que al fin de cuentas él es el más joven de aquí además comenta que este incidente también es en parte su culpa ya que cuando el chico lo pateó y lo golpeó de la nada se molestó y lo llamó perdedor sin embargo viéndolo de esta forma el prota no tiene la culpa ya que como dicen el que tira la primera piedra es el culpable así que el señor le dice que mejor considere la propuesta de él ya que si considera la propuesta toda la compensación está ofreciendo la cantidad más alta como tarifa de liquidación preguntándole así que le parece la compensación que el prota tiene que considerar de liquidación sería una indemnización de 800 mil yuanes el prota al escuchar tan alta cantidad de dinero se le llenan los ojos de brillo y sonrientemente piensa que 800 mil yuanes no estaría nada mal ya que ni siquiera se imagina cuántos atributos podría agregar con tanto dinero el señor al ver al prota está pensativo y le menciona que si cree que no es suficiente pueden agregar más pero como era de esperarse de un magnate el señor pan es realmente generoso cuando se trata de gastar dinero en su hijo y esto el prota lo sabe el prota es muy astuto y es por esto que le agradece al señor pan y dice que no le extraña que la señorita chen se lo dijera hace un momento pero si el señor pan puede arreglar este asunto con dinero solo demostrará que es un padre responsable y afectuoso sin embargo el prota cree que es más importante hacerle entender ya que si no lo hace podría llevarlo a arruinar toda su vida el señor entiende a lo que el prota se refiere y promete regresar y educar apropiadamente a su hijo para que no vuelva a meterse en problemas referente al dinero el prota menciona que no lo necesita pero le advierte al señor que el terrible comportamiento de su hijo podría causar un gran daño a su familia y rechaza el dinero porque la actitud y la sinceridad del señor lo convencieron de aceptar resolver este asunto en paz no obstante si se repite un incidente de este tipo no debe culparlo a él por no advertírselo antes el señor capta las palabras del prota y se siente muy agradecido con él y es por esto que cuando liberen a su hijo lo traerá inmediatamente para que se disculpe luego de esto todos se despiden de nuestro prota porque tiene que descansar y por lo tanto no lo molestarán más fuera de la habitación el señor pan se disculpa con el padre de la señorita chen ya que su hijo le causó muchos problemas pero si sigue molestando le promete que lo enviará lejos pero como la amistad entre ellos es muy buena le pide que este incidente no afecte la larga relación entre sus familias el padre de la señorita chen le menciona que no lo hará esto mientras se dice que si ese mocoso se atreve a molestar a su hija nuevamente lo golpeará pero siendo sensato menciona que todo el mundo se apresuró de inmediato y ellos deben concentrarse en el asunto principal luego de despedirse el señor nota que su hija está muy callada y le pregunta qué ocurre a lo que la chica menciona que estaba pensando en lo irrazonable que fue pan xiao hang su padre al escuchar esto le promete que ese joven de la familia pan probablemente ya no la molestará más pero le parece sorprendente que su madre incluso le haya dicho que la cuidara en el viaje la chica comparte la misma idea que su padre y dice que hablará con su madre sobre esto más tarde pero si pan xiao hang tuviera la mitad de la madurez y la racionalidad del prota las cosas no se habrían intensificado así su padre no está de acuerdo con la opinión favorable que la chica tiene sobre el prota y se sorprende un poco que piense así ya que solo se conocen desde hace un día la chica menciona que es verdad pero en realidad tienen una gran conexión ya que el prota es de la misma escuela que ella además lo golpearon por su culpa y cree que el prota es agradable y fácil de tratar y a su parecer le parece un buen candidato su padre le da toda la razón ya que el chico era muy maduro y sensato y chicos que ha madurado hasta este punto por lo general son moldeados por las circunstancias de sus vidas tales individuos tienden a priorizar el éxito sobre los sentimientos personales y si le preguntara si tendrá un futuro prometedor su respuesta es que lo más probable es que lo haga ya que ser persistente adaptable de mente abierta y determinado el prota es de hecho un joven muy destacado la chica al escuchar como hablas del prota le pregunta a su padre si no está subestimando a lo que él mismo no le da una respuesta pero sí que le dice que debe recordarle que estar en una relación con un hombre tan joven podría ser bastante agotador esto mientras le ruega a dios que por favor su querida hija no se enamore esto parece ser un hecho ya que la chica le dice a su padre que no se preocupe ya que no le interesan las citas de verdad aunque sinceramente yo opino lo contrario volviendo con el prota vemos que su deducción anterior era correcta ya que la tarifa de examen las tarifas de hospitalización y el costo de la enfermera que le administró la medicación durante los últimos dos días se han agregado como puntos de experiencia además recuerda que el señor pan mencionó que también había pagado por adelantado 20 mil yuanes para gastos médicos pero sólo puede recibir los puntos una vez que finaliza el proceso por el momento con tantos puntos de experiencia utilizables el prota no sabe qué hacer con estos puntos de experiencia sin embargo al agarrar sus lentes le llega una idea y recuerda que las heridas en su cara y dientes todavía están allí por lo tanto no se darán cuenta si se arregla los ojos en secreto el chico le indica al sistema que quiere hacer desaparecer su miopía de los ojos utilizando sus puntos de experiencia al picar inmediatamente el sistema le informa que sus ojos han sido restaurados y su estado es saludable el chico se siente muy feliz por esto ya que ahora podrá ver claro y para comprobarlo se acerca a un espejo se recoge su cabello y al mirarse se da cuenta de la hermosa apariencia que tiene sin sus lentes los ojos también conocidos como la ventana del alma se puede decir que si tienes un hermoso par de ojos se tratará de estratificación estructural permeabilidad textual y de expresión estética del color el prota no se imaginó ni se dio cuenta de que solo arreglar los ojos traería un efecto increíble ya que incluso puede cambiar el efecto que puede tener el temperamento de una persona el chico aparte de esto se da cuenta de que los puntos faciales también han aumentado en tres y parece que los atributos pueden interactuar entre sí lo cual lo hace pensar que dar prioridad a sus mejoras le permite aprovechar al máximo toda su experiencia en ese momento el chico recibe un mensaje de la señorita Chen agradeciéndolo por hablar por ella y como forma de agradecimiento le pregunta si quiere que le lleve algo al chico esto le parece un poco cruel ya que aún no ha empastado sus dientes por lo tanto le pide a la chica que sería mejor si le lleva un libro al día siguiente vemos que el chico tiene un libro en sus manos el cual a su parecer está un poco fuera de lugar y esto se lo hace saber a la señorita Chen quien fue que se lo trajo la chica al ver cómo se expresa le pregunta si no le gusta cosa el chico niega ya que no es que no le gusta sino que está un poco fuera de lugar la señorita Chen al notar lo nervioso que se puso el prota mientras le pasa otro libro le menciona que es una broma ya que realmente le compró una novela él mientras toma el libro agradece y dice que sabía que la señorita Chen era justa y que ese libro seguro que cumple sus expectativas el prota al mirar hacia el frente nota que la chica está muy cerca de él y nervioso se aleja y le dice a la chica que él no vende su cuerpo esto sorprende bastante a la señorita Chen ya que nadie quiere que el prota venda su cuerpo y es que solo le parece que el chico está mucho más guapo desde que se quitó las gafas al escuchar esto el chico mientras se recoge su cabello presume un poco y le asegura que se verá aún mejor cuando mejore esto hace que la chica deduzca que el prota es en realidad un tipo muy guapo pero no se podía observar porque las gafas se lava su rostro sin embargo aunque la conversación se está poniendo interesante la chica ya se tiene que ir pero antes de hacerlo le desea que se recupere y mientras se retira le recuerda que mañana el prota organizará su discurso y se lo dirá a su padre cosa que hace que el prota se pregunte por qué de repente su padre está involucrado más tarde Pan Shaohang visita a nuestro prota para pedirle una disculpa por desquitarse con él ya que él es demasiado impulsivo y no sabe controlar sus emociones el prota tranquilo le dice que lo perdona y lo felicita por tener unos padres estupendos pidiéndole así que no se preocupe más por él no obstante como el abogado leyó el contenido del acuerdo transaccional no habrá problema en recibir 800 mil yuanes de indemnización y contando los 200 mil dólares en los libros del hospital y otras subvenciones el total de todo esto sería un como 15 millones esto es bueno ya que el dinero está ahí ahora y con esto es probable conseguir todos los atributos básicos a 69 por ciento lo que significa que en medio mes consumirá 500 mil además hay que mencionar que medio millón de dólares es una cifra inasumible pero las actualizaciones posteriores del sistema lo requieren sin embargo si simplemente gasta dinero de esta forma cree que esto no tiene sentido ya que tarde o temprano gastará todo el millón dicho esto la señorita chen y su padre terminan llegando a la sala de nuestro prota el padre de la chica al llegar le informa a nuestro prota que él y su hija tendrán que coger un avión y quería verlo antes de irse pero no solo por esto vino sino para demostrar su gratitud hacia él y es por esto que mientras le entrega un sobre rojo le agradece y le menciona que no ha tenido la oportunidad de agradecerle como es debido ya que al fin de cuenta este asunto es causado por la incapacidad de la señorita chen de manejar sus sentimientos adecuadamente y por lo tanto él está aquí para hacer las paces con él también el prota agradece su amabilidad pero le deja claro que no puede aceptar este dinero ya que desde su punto de vista la señorita chen también es una víctima y en su opinión no hay nada malo con la señorita chen y es por esto que pide que no la culpen el señor ahora está más que agradecido y se puede decir que nuestro prota le cae mejor en un juan como él es verdaderamente brillante por lo tanto cuando el prota vuelva a dream city de vacaciones tiene que ir a visitarlos a que tiene que ir a visitarlos a casa no obstante el señor sabe que el prota saca buenas notas y cree que la escuela de él y de la señorita chen están cerca y es por esto que le pide personalmente que si están cerca el uno del otro tiene que pedirle al prota que la cuide el prota se queda petrificado con esto y confiesa que está en shanghai pero está en la facultad de humanidades de la vcu para los que no saben las facultades de humanidades generalmente tienen tres escuelas administradoras por el sector privado cosa que verdaderamente sorprende sorprende a la señorita chen el pelota confiesa que cuando era joven y tonto pensaba que las notas no significaban nada así que acabó yendo por caminos torcidos y sólo cuando salieron los resultados fue cuando verdaderamente se arrepintió por lo tanto después de un doloroso proceso le llevó tiempo adaptarse a la mentalidad dicho esto luego siguen hablando de este tema el cual por cierto no se entiende muy bien pero con las cosas claras tanto padre como hija se despiden del prota luego de una hermosa despedida el prota sabe que ha llegado el momento del verdadero comienzo y lo primero que tienen que hacer es dejar el hospital el prota nos confiesa que el país crece a pasos agigantados en estos años y un par de años los precios se dispararán los que aprovechan esta oportunidad se hacen ricos de la noche a la mañana y él es uno de los que quiere aprovechar esta oportunidad y estará preparado para cuando llegue el momento tiempo después el prota se encontraba comprando o alquilando pequeñas viviendas entre 40 y 60 metros cuadrados las cuales no pueden construirse antes de 20 años mientras le presentaban las casas el chico se da cuenta de que el precio es más bajo de lo que pensaba ya que recuerda que sus padres seguían hablando un pago inicial para que él comprara una casa comprara una casa y cuando tuvo la oportunidad sacó las dos casas y pagó la mensualidad por lo tanto esperar el momento donde el precio sea más alto para vender y con esto dicho nos hace saber que no la está alquilando sino comprando para que así en un futuro pueda venderlo en un precio más alto el chico al observar su nueva casa se queda pasmado por lo hermosa que es ya que en su vida anterior sólo podía permitirse las habitaciones habituales de las cadenas dicho esto el prota como tiene más de un millón de puntos de experiencia piensa cambiar de imagen el chico intenta primero restaurar su diente pero al intentarlo se da cuenta de que no pasa nada es aquí donde el sistema le explica que el valor de la experiencia del consumo del reemplazo de dientes supera el nivel actual y por lo tanto ordena actualizar todos los atributos básicos y los atributos de segundo nivel esto ayudará a que el departamento de oro se pueda actualizar hasta un límite de puntos con tres habilidades de nivel 3 y cinco habilidades de nivel 3 con esto dicho el chico viene que tiene que conducir el sistema hasta el siguiente nivel y afortunadamente compró una casa o de lo contrario este gasto millonario va a ser difícil al comenzar la actualización el chico siente una sensación de poder pero no sólo eso sino que también siente que el cerebro se vuelve más claro y brillante lo cual lo hace pensar más rápido y con más claridad como nunca antes lo había hecho sin embargo por intentar adquirir todo de un solo tiro el chico con tanta información termina desmayándose después el chico despierta y se sorprende de que siga vivo pero con este susto reconoce que debería haber actualizado sus conocimientos y habilidades más tarde y no está a extrañar que los viejos digan que no se puede comer demasiado de una vez o de lo contrario tendrás que asumir las consecuencias sin embargo esta actualización no sólo lo hizo pensar más rápido sino que también lo ayudó a que la brecha entre las personas no sólo esté en su forma de pensar sino también en su base de conocimientos a veces pensamos que algunos conocimientos pueden parecer inútiles pero en realidad son una parte esencial de la construcción de las cadenas del pensamiento lo cual es interesante ya que si continúa así con tiempo y experiencias suficientes no duda que pronto se encuentre en lo más alto de la élite en ese momento al chico le llega una llamada para recordarle que que ahí está de licencia por 15 días y como hoy es el último día esta persona le pregunta que si piensa repetir y no volver el prota como pretexto menciona que todavía no está curado pero le informará en un par de días cuando se encuentre un poco mejor al terminar la llamada el sistema le informa que ha cumplido todas las condiciones de actualización y el sistema de consumo se ha actualizado al nivel 2 y habilidades profesionales de avienta nivel 4 10. Límite superior de experiencia para nivel 4 es esta suma enorme de experiencia además de mencionar que para llegar al nivel 4 son 200 mil pero hay que empujar 10 millones para llegar al nivel 5 hay que mencionar que el prota no está muy feliz por esto ya que no puede ni pensar en llegar al nivel 5 sin embargo para su suerte el sistema le informa que cada vez que gaste dinero en consumo hay una baja probabilidad de obtener el regalo relacionado con la línea de consumo el prota al igual que nosotros no entiende mucho este sistema ya que hay demasiadas cosas pero sí que tiene en cuenta que tendrá que gastar mucho al día siguiente pasamos a la facultad de humanidades SISU donde vemos que alguien se está robando las miradas de todas estas chicas y ese alguien no es nada más ni menos que nuestro prota nuestro protagonista es realmente llamativo y no lo digo solo yo sino todas estas personas que quedan maravilladas con su belleza mientras camina nos enteramos de que se sometió a cirugía en el puente de la nariz los ojos y cualquier aspecto facial al principio pensó que sería una inversión costosa en puntos de experiencia para mejorar su apariencia pero resultó ser todo lo contrario esto no está mal ya que en una sociedad donde la apariencia es valorada invertir en mejorarla es necesario llega a la oficina del maestro Liu y se presenta como Han Yol de la clase de finanzas de la escuela de negocios el maestro Liu se alegra al verlo y le pide que tome asiento antes de hacerlo nuestro protagonista se disculpa con el maestro por faltar pero también informa que estaba en el hospital entregando un informe de hospitalización para respaldar su excusa al revisarlo el maestro se da cuenta de que efectivamente estaba hospitalizado pero se alegra de que esté bien mientras el maestro explica al chico que le mostrará el camino después de que pague la cuota nuestro protagonista nos hace saber que su maestro es de mente simple y fácil de tratar el chico pregunta cómo es el dormitorio a lo que el maestro responde que está bastante animado nuestro protagonista prefiere tranquilidad por lo que mientras entrega un sobre rojo le informa al maestro que el médico le recomendó descansar y recuperarse como no soporta el alboroto siente la necesidad de entregarle una pequeña especialidad de su ciudad natal el maestro comprende la indirecta y le asegura que puede conseguirle una habitación de cuatro personas aunque será un poco más cara al chico parece no importarle ya que en su vida anterior estuvo en un dormitorio con cinco personas ruidosas y no quiere volver a experimentarlo luego de esto nuestro protagonista le envía un mensaje a la señorita chen mostrándole una foto de su nuevo dormitorio queriendo saber su opinión ella responde que está muy bien e informa que sus compañeros de casa la invitaron a cenar sugiriendo que él también vaya para criar a un hombre fuerte nuestro protagonista es ahora más fuerte educado y guapo aunque no se lo dice a la chica mientras observa su perfil se pregunta si podrá mejorar su atributo facial a 79 antes de las vacaciones de invierno y cómo explicárselo a su madre ya que alquiló dos casas ahora tiene más de 40 mil yuanes de interés y planea ir hoy mismo por lo necesario más tarde mientras busca su teléfono se encuentra con un chico llamado shao luo que aparentemente estaba vendiendo revistas nuestro protagonista recuerda que la familia de este chico lo pasó mal y él tuvo que ganarse su propia matrícula el protagonista siendo amable ayuda al chico de los lentes comprándole un juego de revista pero al hacerlo recibe una notificación del sistema felicitándolo por comprar un juego de lifebook y activando la función de regalo al consumidor al ver que consiguió un regalo adicional se sorprende al descubrir que es un libro que le ayudará a cultivar su cuerpo este regalo adicional es una escritura mediocre que se recita de memoria en su totalidad y que añade un punto al atributo de inteligencia con cada nivel tal como están las cosas ahora cada punto de mejora de atributo tras ascender al nivel de genio supone un enorme gasto de experiencia lo cual le parece genial sin embargo al volver a la realidad vemos que el protagonista está alzando la mano como si sostuviera algo y al ver esto el chico le pregunta qué está pasando más tarde el protagonista entra a su clase y al ser el último el maestro pide a los nuevos alumnos que se presenten al escuchar esto el protagonista no puede evitar pensar que en su vida anterior por falta de confianza en sí mismo se presentó y la clase se rió de él pero ahora todo es diferente con confianza en sí mismo se presenta ante toda la clase como han jol cuyo significado es mentira ardiente el chico menciona que su casa está en dream city y espera hacer amigos con personalidades y aficiones compatibles por último pero no menos importante espera que todos ellos puedan disfrutar de su adolescencia todos los estudiantes quedan impresionados incluido el profesor quien aplaude sin parar esta chica de pelo corto parece estar interesada en el protagonista y le pregunta a su amiga qué piensa de han jol sin embargo esta pregunta no llega a ser respondida ya que el protagonista todavía no ha terminado y termina interrumpiendo para preguntar dos cosas la primera es quién es el monitor para compensar la cuota de la clase y la segunda es si hay alguna chica soltera en la clase que esté interesada en él es joven y nunca ha estado en una relación antes por lo que no tiene mucha experiencia y si alguien está interesada debe agregarlo y chatear con él ya que no le gusta el coqueteo en público aunque la presentación le parece espectacular algunos chicos no les gusta pero al protagonista no le importa y solo quiere que el monitor venga a buscarlo al sentarse varias chicas se acercan a él interesadas en saber más sobre él una de ellas hace espacio y se presenta como el monitor de su clase quien se le acerca por las dos cosas que el protagonista dijo la primera es para cobrar la cuota de clase y la segunda es para presentarlo al grupo es la primera de las tres diosas quien ganó el título de la diosa más bella tres veces seguidas sin embargo aunque esta chica es guapa recuerda que una vez ella lo presionó hasta el punto de casi abandonar la universidad nuestro protagonista al escuchar que que si luting mencionó dos cosas de las que dijo le hace saber a la monitora que él mencionó tres cosas la primera era que el monitor se le acercara la segunda entrar en grupos de clase y la tercera encontrar citas la chica al escuchar la última se sonroja y al verla de esta manera el chico le pregunta si no está entendiendo la chica no se debilita del todo ante la belleza de nuestro protagonista y le dice que hay una posibilidad sin embargo no es que no pueda entenderlo solo es que la tercera cosa no le importa en lo absoluto nuestro protagonista acepta lo que dice y le pregunta cuánto es el costo de la clase a lo que la chica mientras le dice que la cuota de clases son 200 piensa que el temperamento del protagonista ha cambiado lo cual significa que es del mismo tipo aunque no nos especifica a qué tipo de personas se refiere Hanjol paga la cuota y pregunta si se le avisará con anticipación si hay un evento la chica mientras se retira le afirma esto y dice que se le avisará con al menos tres días de antelación esto mientras observamos como su amiga la molesta por haber hablado con un chico bastante guapo luego de molestar a su amiga la chica se sienta al lado y se presenta como Yun la cual tiene un cierto interés en nuestro protagonista nuestro protagonista le hace saber que es un gusto conocerla y le menciona que tiene un bonito nombre a lo que la chica también dice que el nombre del protagonista suena bien y no sabe si es ardiendo o tres vírgenes explota no reacciona a sus palabras lo cual hace que la chica se pregunte si ha exagerado la broma la chica cambia de tema y le pregunta al protagonista qué marca es su teléfono ya que no cree haberlo visto antes a lo que el chico responde que es un Xiaomi Mi 1 la chica al escuchar esto se dice que no importa cómo mire su temperamento nuestro protagonista es el joven maestro de una buena familia pero como si escuchara los pensamientos de Yun el protagonista antes de que la chica saque de conclusiones le hace saber que es pobre Yun no se lo cree del todo y cree que el protagonista le está tomando el pelo lo cual la molesta y piensa en retirarse Han Yol no es que no quiera hablar con ella sino que no quiere volver a experimentar la sensación de ser tratado como un cajero automático ya que después de todo fue su cajero automático en su vida anterior las demás chicas interrumpen los pensamientos del protagonista porque quieren saber si es que a Han Yol no le gusta Yu Yun además otra chica me hace saber que también la jefa de la clase es guapa Han Yol le explica y le menciona que para él no existe eso de gustar o no gustar cuando te acabas de conocer y con respecto a la presidenta dice que claro que la presidenta de la clase es guapa pero eso no significa que tenga que mirar primero a la más bonita además presta más atención a la belleza espiritual y el ajuste palabras que logran ser escuchadas por Sluiting al caer la noche vemos a muchas personas intentando entrar en el ascensor una de estas personas al ver al protagonista le pregunta que si está esperando el ascensor a lo que él mismo le hace saber que no es necesario ya que el piso de su dormitorio es abajo y bajar por las escaleras es más rápido que por el ascensor minuto después Han Yol llega a su dormitorio este chico al ver que el prota no entra ni sale inmediatamente quiere hacerse el rudo y mientras patea la silla con el pie le pide al prota que se largue si no va a entrar ya que le molesta que se quede de pie como una estatua nuestro protagonista al escuchar esto simplemente lo mira y no dice nada lo cual provoca que los demás chicos hagan lo mismo Han Yol rompe el hielo cuando le pregunta a este chico si puede levantarse de su escritorio y levantar la silla el chico sigue queriéndose pasar de listo ya que se siente superior y le pregunta al prota qué pasará si dice que no Han Yol lo toma con calma pasan algunos segundos y no dicen nada pero luego mientras levantan la silla le pregunta al chico cuál es su cama a lo que él mismo le hace saber que es la de al lado preguntándole si tiene problema con eso nuestro prota le dice que no tiene problema y que todo está bien lo que hace que este chico diga que el prota es un tipo muy gracioso Han Yol empieza a abrir su bolsa y de ella saca un martillo el cual es visto por el chico de los lentes quien se asusta al ver que nuestro prota se le queda mirando sin embargo el problema no es que lo esté mirando sino cómo lo está mirando el chico del cigarrillo nota a su amigo preocupado mientras mira hacia arriba cosa que hace que él también mire para darse con la sorpresa de que nuestro prota se encuentra rezando mientras sostenía un libro y el martillo sin embargo creo que el chico del cigarrillo no pudo ver el martillo ya que el libro se lo impedía pero su amigo sí pudo ver tanto el martillo como el libro cosa que lo deja completamente asustado el chico del cigarrillo se asusta un poco y quiere saber qué le pasa al prota pero deteniéndolo el chico de los lentes les pide que esperen el de los lentes le pide a su amigo que se calme ya que vio al prota sacar un martillo de orejas de su bolso hace un momento y justo ahora lo miró y esa mirada era como mirar a un muerto preguntándole así si ha olvidado el caso Emma otro que se encuentra preocupado es este chico el cual se pregunta qué es lo que el prota está leyendo será azotes o torturas o si acaso intentará torturarlos nuestro prota con una mirada tenebrosa observa que los chicos intentan salir y con una mirada y voz que da miedo les pregunta si van a salir a lo que este chico busca la excusa de que la novia de este tipo está aquí y quiere que salgan y se junten Han Joel ha dejado claro que es un tipo que verdaderamente da miedo pero al escuchar lo que el tipo le dijo no se aterra aún más cuando pregunta si el chico del cigarrillo tiene novia esto ya viene siendo demasiado aterrador para los tres y por lo tanto no aguantan más y se terminan retirando del lugar luego de irse nuestro protagonista dice que está asustando demasiado a estos niños sin embargo era necesario no obstante mientras mira su perfil menciona que existe un sistema pero no puede confiar demasiado en él además tiene claro que el conocimiento puede agregar algo que el pensamiento no y la inteligencia puede ser explotada pero la sabiduría no por lo tanto para crecer tienes que trabajar más duro a la mañana siguiente en el comedor algunas chicas tenían la duda de si el prota podría ser el hijo de una familia famosa este chico aparentemente tiene celos de Han Joel porque dice que ellos también son estudiantes de la clase de finanzas en la universidad de negocios mientras el prota se hospeda en los dormitorios de intercambio internacional de la universidad a ellos les cuesta entrar en el ascensor lo cual parece un poco injusto les cuenta esto a las señoritas yu yun y shi luting quienes no opinan mucho al respecto en ese momento shi luting se percata de han yol quien estaba completamente sudado debido a que corrió 5 kilómetros por la mañana al verlo esta chica le da los buenos días y el chico para no ser mal educado también los saluda segundos después yu yun se encuentra en han yol y al escuchar que el protagonista vive en el piso de abajo quiere saber cómo consiguió el lugar ya que para ella es impresionante mientras el prota menciona que es cuestión de suerte alguien en el público se encuentra abriendo paso y este alguien es el chico del cigarrillo quien está insatisfecho por asuntos de su curso este chico se acerca a han yol para avisarle que el tipo que tiene el cigarrillo se llama juan y para evitar problemas le pide que se quite del camino ya que no pueden darse el lujo de meterse con esta gente sin embargo nuestro prota no le hace caso y se queda justo donde está lo que es notado por li el cual al ver que hay dos personas en el medio pregunta qué clase de imbécil no lo deja pasar sin embargo al darse cuenta de que se trata de nuestro prota se aterra y maldice ya que no le pudo tocar una mala suerte peor que esta las personas pensaban que todo se acabó para el prota y probablemente han yol no tenga suerte nuestro prota solo le lanza una mirada y este tipo al instante se muere de miedo pero para su suerte aparecen sus compañeros quienes le dan los buenos días al prota y le preguntan si ya desayunó han yol les da los buenos días y le pregunta al chico del cigarrillo si no dormirá en el dormitorio hoy el chico se estaba preparando para huir pero al ver que fue detenido no le queda de otra que poner como excusa que hoy también se quedará fuera con su novia esto es aceptado por el prota pero al verlo tan preocupado le pide que se lo tome con calma en ese momento abre el ascensor y le pregunta si no va a subir sin embargo vemos que esto no va a ser posible ya que muchos se apresuraron a entrar y entre ellos se encontraban los supuestos amigos del prota en el ascensor todos están casi pegados y para su suerte la que tenía enfrente a xi luting a la cual se le puede observar que está sumamente nerviosa han yol al verla de esta manera sabe que no está mal para una figura de clase doble ss como xi luting en ese momento el ascensor llega a su destino y todos se dispersan menos este chico el cual quedó sorprendido porque huang y los demás parecen tenerle mucho miedo y quiere saber si se conocían antes el prota antes de contestarle su pregunta le pide que por favor no lo llene de cumplidos ya que no es de su agrado y con una mirada no muy amigable mientras toma esto le agradece por ayudarlo con su billetera sin embargo no quiere que esto se repita y le pide que ponga sus manos en sus asuntos como pudimos observar este tipo quiso robarle a nuestro prota sin embargo sabiamente han yol supo resolver este asunto porque sabe y conoce que la violencia suave también funciona bien alguien termina llamando a nuestro prota y cuyo alguien es la señorita xi luting quien le pregunta que si acaso no había dicho que quiere hacer amigos con todos y si es así quiere saber por qué es tan grosero con chang tia su pregunta es aclarada cuando han yol le hace saber que nunca dijo que quería ser amigos de todos dicho esto el prota ingresa a su clase donde la señorita yu yun lo estaba esperando para que se siente a su lado sin embargo xi luting se le adelanta y toma el lugar que su amiga estaba reservando para han yol en base a lo que el prota le dijo a xi luting la misma le dice que tiene sentido ya que los amigos son buenos pero no muchos entonces quiere saber qué tipo de amigos nuestro prota quiere hacer el prota comenta que probablemente amigos que no hacen tantas preguntas cosa que provoca la risa de yu yun ya que literalmente nuestra prota se pasó un poco al decir esto pero calmándose la chica se disculpa y comenta que el prota sí que es muy interesante la chica escuchó muy bien lo que el prota dijo y le hace saber al mismo que ella no es de las personas que hacen muchas preguntas y quiere saber si puede agregarla a sus contactos el prota ha dejado en claro que no no quiere interacción con esta chica y le dice que se lo dará más tarde y aunque no se conecta mucho a la app normalmente tiene el teléfono celular en silencio por lo tanto la respuesta a los mensajes puede ser lenta si luting al escuchar esto entiende el porqué el prota no le respondió sus mensajes hasta ahora el prota la mira con un poco de preocupación ya que después de todo anoche estuvo ocupado charlando con su ángel guardián tu ángel es la señorita chen el prota se disculpa con la chica por no responderle un mensaje y como pretexto le hace saber que pasaron muchas cosas anoche así que no pudo responderle si luting no le dice nada pero a simple vista se nota que está molesta aunque se diga a sí misma que no le importa en lo absoluto aunque realmente sí ya que para ella el prota se ve muy bien pero es demasiado arrogante y es mejor mantener ese error a distancia de él en ese momento la chica queda atónita al observar lo rápido que le escribe nuestro prota ya que al segundo de leer responde las preguntas que están en el cuaderno esto se debe a que la habilidad contable de nuestro prota ha alcanzado el nivel 3 sin embargo hay límites que son difusos porque aunque los problemas no son difíciles ordenarlos lo hace más complicado ya que una cosa es haber adquirido conocimiento pero dominar este conocimiento es otro asunto cuanto más conocimientos nuestro prota acumule más difícil le resultará organizarlos y si es incapaz de extraer con precisión el contenido requerido en momentos críticos puede que este conocimiento se convierta en una carga pero es mejor aprovechar esos conocimientos mientras se pueda y así evitar problemas más adelante pero como esto no se hace a la deriva debe realizar un plan primero el cual consiste en tratar con ellos en orden de prioridad mientras nuestro protagonista pensaba en todo esto y si luting se pregunta qué está haciendo ya que soluciona los problemas muy rápido la chica intenta saber esto cuando le pregunta al protagonista por qué no ha hablado de esto sin embargo el protagonista responde con una pregunta que la deja casi sin palabras yo no puedo enseñarme a mí mismo la chica le menciona que si puede pero piensa que si el protagonista realmente tiene esa capacidad de auto aprendizaje porque sigue viniendo aquí no obstante nuestro protagonista pone las cosas más interesantes cuando menciona que después de las vacaciones de verano se puso a estudiar de repente y aquí quedan tres opciones opción número uno por pelear con alguien antes del examen de ingreso a la universidad dice hospitalizado lo hizo perderlo opción dos de hecho es un genio pero nunca antes pensó en progresar opción tres ahora es el hijo prodigio que ha regresado después de mucho tiempo son tres opciones o posibilidades en total y ellas pueden creer la que quieran en saluting no cree ninguna de estas opciones pero su amiga sí que cree en una y elige la segunda la cual es que el protagonista definitivamente es un genio y lo dice porque cuando lo vio por primera vez pensó que era diferente a los demás chicos nuestro protagonista no dice nada al respecto pero piensa que la que es un genio es ella ya que es una gran oportunidad y un jugó con adolescentes ignorantes y terminó cansándose con un niño rico pero teniendo esto claro sabes que el propósito de acercarse a él también es predecible sin embargo saliendo de sus pensamientos le propone a la monitora la cual es la señorita si looting que ya que no cree en ninguna de las opciones que le dio porque no lo adivina por sí misma a la chica menciona que no es necesario adivinar ya que se ve a simple vista porque en primer lugar en verdad el protagonista es un genio pero debido a su personalidad se verde en la escuela secundaria no estuvo dispuesto a estudiar mucho hasta la víspera del examen de ingreso a la universidad su novia lo engañó con un niño rico y como no se supo controlar ni siquiera llegó a segundo grado además según ella el protagonista está enfadado ya que intentó vengarse pero como consecuencia resultó gravemente herido y fue hospitalizado y como los golpes eran severos no se recuperó hasta hace poco tiempo entonces decidió hacerles pagar y empezó a estudiar duro esto provocó que se quedara con el teléfono de imitación que le regaló su ex novio para motivarse y animarse como no quiso repetir los mismos errores se dijo azores se dijo a sí mismo aléjate de las chicas bonitas y no repitas los mismos errores y por eso es que supuestamente el protagonista ha mantenido la distancia con ella además la chica menciona que si no mal recuerda el protagonista se presentó como buscando novia porque quería superar lo de su ex y como tiene miedo a nuevos sentimientos no hay acción ni respuesta porque lo han herido nuestro protagonista al escuchar todo esto deduce que la monitora está escribiendo novelas a tiempo parcial y esto se lo hace saber a la chica lo cual provoca que reaccione de esta manera la chica quiere negar esto diciendo que tiene que estudiar de nuevo y para manejar la clase tiene que lidiar con el trabajo del sindicato de estudiantes por lo tanto de dónde saca el tiempo para escribir novelas han yol al notar su reacción le parece interesante y mientras la mira recuerda que nunca ha oído hablar de esto en su vida pasada aunque lo enfrentaron miserablemente antes sin embargo la excelencia de sus luting en todos los aspectos está fuera de toda duda y la personalidad fuerte la auto eficiencia y la autodisciplina son tan buenas que es difícil que la gente común se le acerque la chica pensó que tendría una buena vida después de graduarse pero escuchó que no sin embargo no esperaba que ella tuviera ese lado nadie nunca antes dijo que la chica escribiera novelas en su vida anterior lo cual demuestra que la chica era cuidadosa al respecto además piensa que el secreto también está bien hecho el protagonista en ese momento recuerda algo importante y es que en ese entonces fue a su oficina a pedir prestada una impresora pero terminó viendo un mensaje accidentalmente y si no se equivoca era un nick que utilizaba exclusivamente para escribir y firmar novelas lo cual le resulta interesante y ahora quiere saber y ver con sus propios ojos qué tipo de secretos y cash eluting está escondiendo sin embargo y lamentando el caso así es como estaremos dejando este vídeo pero si te gustó crack deja tu like y si quieres la continuación deja tu like y recuerda bro que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza más el alma del dirigente será prosperada y ya sin más que decir chao bro bueno y en